Tonto 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 la luna del padre canela nació un niño blanco como el lomo de un armiño con los ojos grises en vez de aceituna, niño al vino de luna, maldita su estampa, es después de un fallo y yo no me lo callo luna quiere ser madre y no encuentras que ver que te haga mujer, dime luna de plata que pretendes hacer un niño de piel hijo de la luna gitano al creerse deshonrado se fue a su mujer, cuchillo en mano de quien es el hijo me hace caño fijo y de muerte la hirió luego se hizo el monte con el niño en brazos y a alguien le abandonó luna quiere ser madre y no encuentras que ver que te haga mujer, dime luna de plata que pretendes hacer un niño de piel ah, 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 ah y juegue la luna y las noches que haya luna llena será porque el niño será porque el niño esté de buenas y si el niño llora vengo a dar la luna para hacerle una cuna y si el niño llora vengo a dar la luna y si el niño llora sin que há le qualified y si el niño llora ¡Gracias! ¡Noorra! ¡Ahhh!